Capítulo 11. La cuna de siglos. 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 Capítulo 11. No llega. Y vamos hacia atrás Ah, espera, que hay un palo Yo iba a hacer otra cosa No va a coger los palos Venga, ahora ¿Cómo le cuesta? A ver, al siguiente fuego no llega Sofía, ilumínanos ¡Conmigo! No nos separemos Está demasiado oscuro para mi prisma No, no va a llegar Ya basta, para Por supuesto Y un tarro aquí tampoco Porque tampoco llega Sofía, ábrenos camino No hay que salir de la luz Cuidado Casi no hay luz para mi prisma Lo puedo cambiar de luz De una a otra Ah, sí Sofía, ilumínanos No, no funciona Venga, venga Se muere Eso no funciona No puedes cambiar de una luz a otra No hay que salir de la luz a 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 la No va a funcionar Solo tengo un tarro nada más No va a funcionar esto Si tuviera más de un tarro todavía Pero no, no funciona No va a funcionar No va a funcionar No sé qué hacer No va a funcionar No hay que salir de la luz No nos separemos Está demasiado oscuro para mi prisma No llega No llega al otro lado Iba a intentar coger un palo del otro lado Y trármelo hasta aquí, pero no Vale, para Claro Sofía, ábrenos camino No os alejéis de mí Ah, no lo había visto Ahí hay una brasa No lo había visto Venga, déjalo ya Sigue también escondida No lo había visto No, 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 corre, corre Uf, se escapó Vale, marcha atrás Va a llegar No hay que salir de la luz Uy, yo creo que aquí sí Prisma no está recibiendo mucha luz aquí Cuidado Vamos a ayudaros No, 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 quieta, por favor ¿Por qué? Os odio, os odio a todas Ya está, vámonos, anda No os alejéis de mí Todo terminará Quiere estar Lo arruinaron todo Hugo Ahora con el carro Sí, nos protegerá Hay algo en el suelo Una viga Parece pesada Necesitamos moverla Cerrado Esta no es la puerta que yo ya abrí Esta puerta la abrí ya Hay que llegar hasta allí Eh, no No, así no Para, ya Por supuesto Voy a tener que usar un virote de fuego Sofía, ilumínanos No os alejéis de mí Cuidado Casi no hay luz para mi prisma Preparate No nos alejemos Ay, que he corrido detrás del carro Este no es que No hay que cogerlo Por poco Vale, y ahora para dónde Sofía, ábrenos camino No hay que salir de la luz Ale, ¿pero lo vas a hacer? No Nos abres camino, Sofía Conmigo Ya basta Para Claro Ya casi estamos El mapa El portador Él es la clave Pero es muy viejo Lleva mucho tiempo muerto Pero tiene que quedar algo Algo que pueda salvarte Yo no importo No digas eso Tú lo eres Todo Podéis dejar ya de torturaros Sí, esto es un infierno Pero tenemos una pista Así que permaneceremos unidos Y llegaremos hasta el final Tienes razón, Hugo No tenemos nada más Lo sé Y estoy segura de que hay supervivientes Su palacio es una fortaleza Cierto El deber del conde es ofrecer protección a su gente Sí Es un auténtico caballero No 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 Sofía No hay que salir de la luz Eh, eh, eh No la activó Pero vamos a ver Menos mal que he podido escapar Pero a ver Me está engañando, eh No te puedes fiar de Sofía De lo que vaya a hacer Vale, tengo que subir por esas escaleras Parece que las ratas no suben por ahí Oh, sí Oh, espera No me fío No hay que salir de la luz Ahí arriba Es ahí Venga, déjalo ya Claro Sube Rápido Entendido Llegamos Por fin Lo teníamos delante de las narices A ver, Basilius ¿Dónde estás? ¿Dónde escondes tu tesoro más preciado? ¿Bajo tierra? Sí Tiene que estar abajo El mapa podría ser el punto de entrada ¿Vamos a romperlo? Supongo ¿Y cómo? Y pensar que esta isla solo era un punto en el mapa para mí ¿Y pensar que ignorábamos su existencia? Tirando la columna Vamos a probar con la columna Venga Sube Quédate atrás, ¿vale? ¿Lista? Empuja Eso ha sido liberador Pobre mapa Pero es una pena Porque era muy antiguo Sí Vamos Un pasaje Estaba sellado Sellado porque Veamos Ahora sí Ven Está muy oscuro La oscuridad también te teme a ti Con una luz Y se va Encontraremos la luz Mirad Esto lleva a alguna parte Es aquí Lo presiento No ha venido nadie aquí en mucho tiempo No me sueltes la mano No te suelto Descuida Descuida Está muy oscuro Alumbraré un poco Sí, por favor Espera Está pasando algo No, por favor Pero, ¿qué? Mirad Mirad qué sitio tan enorme ¿Qué es esto? ¿Una especie de templo? Eso parece Sí Mirad el suelo ¿Es el símbolo de la orden otra vez? Sí Es este lugar Basilius está aquí En alguna parte Vale, ¿cuántos restos tengo? 35 nada más Mirad la puerta Qué desastre ¿Qué ha pasado aquí? Marcas de quemaduras Una explosión ¿Sería un accidente? Yo diría que alguien las destruyó Sí Alguien tenía muchas ganas de entrar Vamos a ver el resto Aquí hubo otra explosión La puerta está destruida Debió ser ella Aelia Escapó de la capilla ¿Ella destruyó todo esto? Quería rescatar a Basilius Se abrió camino a la fuerza Estamos siguiendo sus pasos Hay un hueco debajo Probemos por ahí ¿De verdad vamos a pasar por ahí? Descuida Esto lleva siglos en ti Más bajada Ojalá nos la encontremos por aquí ¿Quién sabe? Cuidado al bajar De acuerdo Un desprendimiento Como fuera ella ha sacudido todo el lugar Tenía miedo de Basilius Y con razón Y nadie del pueblo Ha visto en todos estos años Un par de agujeros enormes En el suelo Que va a dar A una especie de templo Está atascada Eh, espera Esos tanques Tenían fuego griego ¿Eso no es un arma? No siempre Seguramente lo usaban Para mantener las luces encendidas Uno todavía está sellado ¿Crees que... ¿Podría explotar? ¿En un tanque como ese? Sí Probémoslo con esa puerta ¿En serio? Estas paredes ya han aguantado demasiado Pero... Tengo experiencia volando cosas por los aires ¿Sabes? Ahí Ha cubierto Amicia Ocúpate tú de encenderlo ¿Estámoslo bastante lejos? Sí Tú agacha la cabeza Ha funcionado Qué ruido ¿Ves? Aguanta Venga Todo irá bien Vale Vale Tengo que destruirlo desde aquí O llevármelo a otro sitio Porque parece que esta puerta también está atascada La puerta está destrozada Vamos a echar un vistazo Increíble Mirad ¿Aquí hay pájaros? Sí Pájaros de cueva Es decir Que no estamos solos Y él tampoco está solito Exacto Vamos a seguir Y quizá lo veamos, ¿no? Si no Se ha asustado demasiado Sí Vale ¿Eso es una entrada? Sí Es por aquí Mis oídos Vaya ¿Estáis bien? Supongo Todo despejado Media vuelta Están muertos La guardia de la orden, tal vez El rastro de Aelia, de nuevo No era de las que toman prisioneros La empujaron a ellos, supongo Vale, ya veo Ahí hay un carro, ¿no? Habrá que hacer que se estrelle Creo que vino por aquí Mirad Ese carro tiene los mismos tanques de fuego griego que vimos Eso parece peligroso Veo una manivela A ver Abre el rastrillo El carro está a punto Bueno Mirad 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 Que no es ella la que lo tiene que hacer Si no A ver Sofía, ¿puedes encargarte tú? Dalo por hecho Y no, Sofía Yo creo que lo que tengo que hacer es dispararte Allá vamos Ah, bueno Creo que está abierta ¿Sabes? Empiezo a verla en ti A Aelia ¿Por qué estoy tan desesperada como ella? Porque nunca os rendís Ah, vaya Dios ¿Cómo es posible? ¿Qué es este lugar? La respuesta está atrás de esa puerta No deberíamos estar aquí Pero lo estamos Enorme La cueva A la rata Necesitamos un movimiento rápido Lo sabía Este sitio es malo Esperad Esos fuegos Esos raíles Construyeron todo esto para mantenerlas a raya ¿Qué? Sí Podemos despejar un camino Si tú lo dices ¿Por dónde empezamos? Vale Estos braseros se pueden mover Montados sobre raíles y con fuego griego Ingenioso La orden conoce bien a las ratas Bien Veamos No estoy muy seguro A ver Habrá que colocarlos en los lugares adecuados Supongo Esto me lo podré mover hasta el final Y después así moverlo En la otra dirección Pero claro Si no coloco bien Los demás carros No va a servir de nada Ven aquí ¿Te dices que habéis visto esto antes en la otra punta del país? Coincidencia no es, imagino No La mácula lo conecta todo Bien Esto está hecho Vale Y el último carro No hay No estoy seguro si hay un carro al final De estos raíles que están aquí Vale Voy a probar Voy a traer este también Allá vamos ¿Cómo te encuentras Hugo? Tengo miedo Es normal Pero todo va a ir bien Y este llega hasta aquí como máximo Entonces A ver Bien Estos los podemos empujar también ¿Me echáis una mano? Claro Sí Vamos Y este lo llevo hasta el final Atascada El raíl está dañado Ah, está dañado el raíl Pero aquel no Vamos a probar De llegar hasta aquí Conmigo Venga Déjalo ya Hecho Esto solo es para Coger este baúl No me sirve de nada Hay una intersección en la vía Cambiemos de dirección Oye Hugo ¿Eres consciente de cuántas veces nos han atacado las ratas? Sí Un montón Pero siempre les ganamos Porque no se preocupan las unas de las otras Y nosotros sí Exacto Hasta ahí llega Mira Hay una vía que va directa hasta el puente Pero parece que esos escombros están en medio Déjame ver ¿De qué ha servido llegar hasta aquí? Sí ¿De qué ha servido? ¡Vamos! Estaremos a sal mientras tengamos estos fuegos. ¡Sí! Ahora entiendo el porqué de tanto fuego, Griego. El puente está al otro lado. Pero el camino está lleno de escombros. ¿Podremos quitarlos? No lo sé. Necesitaría otro ángulo. Volvamos para comprobarlo. ¿Otro ángulo? ¿Un trángulo para qué? ¡Vamos! Pero voy a intentar... A ver qué hay allí. No quería ir, pero... Ya que estoy aquí... ¿No sabrás camino, Sapea? No hay que salir de la luz. ¿Y salto? No sé si voy a poder volver. Pero hay planos ahí. Esos planos servirán de algo. No lo separemos. Está demasiado oscuro para mi prisma. Esto no debería poder hacerlo. Es un mapa de este sitio. Se pueden ver las vías y los braseros. Un mapa no. Un plano. Mira los mecanismos. ¡Hay más! ¡Mira! Se parece al Chateau Dombrás. Habrá un modo de quitar los escombros. Es verdad. Es el patio con todos los braseros. ¿Y todo aquello que es? Lo mismo. Dibujos y mapas. Están nombrados. Alemania, Constantinopla... Este es de Asia. ¿África? No sabía que la orden abarcara tanto. Puede ocurrir en cualquier lugar. ¿El qué? Una plaga. Venga, vamos. ¿Y me subo aquí? Me matarán, ¿no? me atraso. ¿Qué es eso que está ahí? Yo creo que en cuanto suba me matan del mundo ¡Venga! ¡Arriba! Entendido. ¡Sofía! ¡Ábrenos camino! ¡No os alejéis de mí! Podría haber aprovechado y haberme llevado algo del gar... del arcon ese. Lo voy a hacer. Vale. ¡Para! ¡Claro! ¡Sofía, ilumínanos! ¡Conmigo! ¡Ya basta! ¡Para! Por supuesto. ¡Eh, mirad! ¡Allí! ¡Otro depósito! ¡Volémoslo! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay otro depósito? ¡Yá! ¡Listro de la ciudad! ¡Listro de la ciudad! Ahí está Vaya Solucionado Solo hay que llegar hasta esa vía Tengo ganas de ver qué hay más allá del puente ¿Estás segura de que este portador es la respuesta que necesitas? ¿Quién si no? Todo apunta a este lugar Aelia nos guió hasta aquí Son muertos señalándose uno ¿Cómo te encuentras, Hugo? Me siento raro ¿Cómo de verdad? Vamos, Hugo Ya casi hemos llegado ¿Estás segura? Porque este sitio... Estoy segura de que el portador es el motivo de que Hugo soñase con esta isla Y sobre todo, estoy segura de que no tenemos otra opción Vale Ha sido... Olvídalo No, lo siento Pero tenemos que hacer esto Sí No te enfades No es eso No es eso No es eso Estoy... Triste por ti No lo estés Hemos llegado Lo logramos Por fin Dios Espero que sobreviviera Por favor Danos respuestas Bueno Deberíamos volver Protegi a uno Protegi a todos El texto de la capilla del fuerte Es ella Aelia La protectora del portador Se lo puso muy difícil Pero murió sola ¿Qué ocurre, Hugo? No quiero que mueras Estoy bien No moriré Venga Ya eres mayor Vamos a ver esa puerta ¿Mmm? Sé lo que se siente Luchar sola Luchar por no estar sola Solo espero que encontrases La paz eterna ¿Tienes alguna idea De cómo abrir esto? Deberíamos volver ¿Qué? ¿Tras todo esto? Venga ¿Te sientes mejor? No sé Estamos cansados Pero juntos ¿Vale? Bueno Abramos la puerta Abre la puerta Tenemos cuatro cerrojos Con cuatro huecos Ahí Hay algo que sobra Sale de la pared Esto parece un freno Para retener la barra ¿Puedo ayudar? Vale Vamos a ver Ocúpate de eso Y alguien pone el freno No 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 Es al revés Es para sujetar la barra No para frenarla Para sujetarla ¿Podrías permanecer juntos? Necesito ayuda, Sofía ¿De acuerdo? Adelante, Hugo Muy bien Ya puedes dejarlo Por supuesto Vale Si dejamos la barra Y dejamos esta De acuerdo Y se vuelve a abrir otra vez O sea que tiene que estar sujeta siempre No me gusta Ayúdame, Sofía Dalo por hecho Ah, pero son dos nada más Vale, dos en dos Hugo, necesito tu ayuda Ajá Vale Ahora mientras Hugo Aguanta eso Sofía ¿Puedo contar contigo? ¿Te puedes soltar las barras? Vale Esto es interesante Las barras del centro se vuelven Vale, ¿y ahora qué? No Va a ser al revés Esta vez va a ser al revés Esta vez Puedes parar ya Por supuesto A ver Venga Venga No, no lo va a hacer Ahora Ocúpate de esto, Hugo No, Hugo no Esto sería la que quería que hiciera eso Así no Así no me vale Sofía, ¿puedes encargarte tú? Vamos allá Ya puedes parar ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué? Es que esto no me sirve Claro Claro Si fuera Sofía La que La que diera esa palanca Entonces sí, funciona Te dejo que lo hagas tú, Hugo No No, no es eso Ya puedes dejarlo De acuerdo Por favor, no vuelvas a dejarme Necesito ayuda, Sofía Por supuesto Adelante, Hugo Sí A ver Pero aquí no hay nada más ¿Cuánta gente necesitaban Para accionar esa puerta? Debería volver Niños se quedáis solos Aguantando la puerta Ah, ha vuelto A ver Ha soltado Pero no ha vuelto otra vez Mejor suerte Mejor suerte que tú Ayúdame, Sofía Vamos allá Yo creo que esto no es así Ah, había un carro Vale, en teoría ya está hecho Pero hay que usar el carro Esto Esto es un fallo del juego Vale, tenemos un carro aquí Sofía, ¿puedo contar contigo? De acuerdo Es un fallo del juego Ahora sí Ahora está bien Hay un palo unido Tiene que servir para algo Por eso se abre esta puerta Necesito ayuda, Sofía Dalo por hecho Ahora sí No me gusta que te alejes Ayúdame, Sofía Vamos allá Te dejo que lo hagas tú, Hugo De acuerdo Creo que ha funcionado Podemos soltar La palanca del suelo Ha salido por completo Vamos a probarla Abramos aquí, Sofía Estoy un poco nerviosa, la verdad ¡Funciona! Sí Ya casi ¿Qué es ese olor? No debería estar abierta Podemos cerrarla No No Encontraremos a Basilius Cielos No me gusta lo que veo aquí Venga, por otro lado Más profundo Todavía podemos irnos a Midia No No, no Pasaremos por esa puerta Todos juntos Hemos llegado Sofía, si quieres irte Ahora es el momento Vamos Quiero volver Por favor, Hugo Las ratas han estado aquí Estamos Respirando Un nido de ratas El aire aquí es sofocante Lleva aquí bastante tiempo Desde Basilius Creo que sí Me siento Raro De la cabeza Ay Ruido Sé fuerte ¿Qué es eso? Esto es Poco acogedor Veamos Ha hecho algo Desde luego Preparaos para correr Por si acaso Es un puente Esto es una puñetera Fortaleza subterránea Hay que seguir Parece que llega hasta el final Pero falta una parte Ah, sí Este está roto Mirad, aquí Se puede bajar Está muy empinado Pero... Vale Podría funcionar Yo iré primero Cuidado Camilla ¡No! 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 ¡Corre! ¿Estás bien? ¿Te ha roto algo? ¡No! Solo estoy un poco Aturdida Pero ahora sabemos Que era mala idea ¿Cómo vas a volver? Echaré un vistazo A ver qué puedo hacer Esperadme Ten cuidado ¡Sí! Y ahora ¿Cómo voy a volver? Un momento Cadenas Contrapesos Levantan las partes del puente Vale Vale No le puedo disparar Los compras Ahí, ahí Ahí sí se puede disparar Funciona Funciona Oye No sé qué has hecho Pero ha funcionado Son esas cadenas Controlan el puente Parece que hay falta ¡Otra parte! Vale Seguiré Vamos Se va a hacer daño Sofía No le pasará nada Es la mujer más habilidosa Que he conocido ¿En serio? Pero Está sola Y hay un montón Ya la conoces Ya lo he hecho antes Es cerca Mucho más cerca Que ellas Sí Todo esto Da miedo Yo tengo mucho miedo Pero eso no quita Que seamos fuertes ¿Vale? ¿De verdad Tienes miedo? Sí Guárdame el secreto Prometido Gracias Sofía Vale A ver Si disparo Un grato de fuego No llega Tienes miedo Tienes miedo No llega Tienes miedo Vale, ahora a ver si llega Vale, habrá que romper estos otros contrapesos Por ahora, te dije que lo lograría Vamos allá Muy bien ¿Ha funcionado? Sí Se puede cruzar bien Ahora tienes que encontrar la forma de volver Lo haré, no os preocupéis Ojalá sea un camino fácil Vende de un hilo Adiós, espero no equivocarme A ver qué se puede hacer Pues con los restos que tengo Nada, no Hay un carro, bien Sigue así Lo conseguirás Pues claro Haré que todo esto valga la pena, Hugo Sí, es lo que quieres No, lo haré Lo haré Confía en ella, chico Va en serio Vamos, Basilius Danos algo Juro que Hugo lo merece Te lo suplico Malditos escombros ¿Qué? Estás atascada, ¿verdad? Sí Este carro no quiere avanzar Rodea los escombros Tenemos algo para ti Voy Eh, estoy aquí Ah, ¿estás bien? Aquí hay más fuego griego Te mandaré un tanque para quitar esa cosa de en medio Le hemos atado una cuerda para que lo agarres ¡Perfecto! Atrás, Hugo ¡Allá va! ¡Lo veo! ¿Ha funcionado? A la perfección, gracias ¡Vuelvo al carro! Sí Rápido ¿Ya casi estás? Yo voy a gastar otro tarro aquí Al carro de nuevo Ahora céntrate Encuentra Basilius Coge lo que puedas Y sal de ahí Así Así deberá Lo conseguiste Ya soy grandecita Lo sé No tenía miedo Puedo dar fe de ello No puedo girar el carro Quería llevarlo hasta ahí Pero no Has vuelto Oye Has vuelto Ya está Ya está Desahógate ¿Quieres descansar un rato? No, mejor seguimos Ya estoy aquí Venga Estoy triste Y asustado Amicia Lo sé Hemos pasado por muchas cosas Pero es como Si no fuese mi mente ¿Se trata de Basilius? Quizás Me pesa demasiado Tengo miedo Supongo que es señal De que nos acercamos El final del puente Es hora de ver a dónde lleva Es asfixiante Algo va mal Muy mal ¿Qué está pasando? Está ahí Amicia No quiero Pero no nos queda otra No queda otra Tiene mala pinta Dios Parece Una catedral Construyeron esto para él Entonces ¿Es de aquí? Sí En el centro de todo esto Parece algo propio Del último umbral A Elian no logró Llegar hasta él Y esto fue lo que ocurrió ¿Pero qué? ¿Qué ocurrió? ¿Y qué le pasó a él? No quiero saberlo Debes hacerlo Él te trajo aquí Es tu Legado No quiero un legado Solo quiero ser normal Hugo Antes de que las cosas Vuelvan a la normalidad Debes sobrevivir Tú quieres eso Pero yo lo arruino todo Pero no lo haces queriendo Eres ¿Es eso que está ahí? En la ciudad roja También había niños Es duro, Hugo No nos conocemos muy bien Pero sé que mereces una segunda oportunidad Aunque tengamos que encontrarla en el infierno Sí Mi cabeza Hay cada vez más ruido Quiero que salga de mi cabeza Falta poco Si él está ahí abajo También lo estará tu salvación ¿Qué más da? Si siempre lo arruino todo ¡Basta! Tienes que confiar en mí No No puedo Amicia ¡Sofía! Oh, cielo Por favor Sé que No No sabes nada ¿Por qué me haces esto? Amicia Vamos Yo te llevo Lo haremos juntos Esto es demasiado Siento que tengas que pasar por esto Lo hago por ti Quiero descansar Ya mismo Pero primero debes vivir Te necesito Tengo miedo de mí misma Amicia Vas a vivir Lucharemos Resistiremos Vamos Vamos Ven Ven Ese es El portador Lo encarcelaron Pero ¿Por qué? Le tenían miedo Y a su poder Por eso construyeron Todo esto Siempre le temieron Dejaron morir a un niño Desazó a las ratas Atravesaron los muros No pudieron detenerlas Todo empezó aquí ¿Qué? La plaga de Justiniano Estaba triste Muy triste Y furioso ¿Por eso la mácula nos trajo aquí? Tiene que haber algo Un pergamino Un vial Tiene que haber algo No veo nada Aelia Fracasó Amicia Fracasó, Sofía Lo sé No es justo Cuando yo muera No morirás También acabaré con todos No, Hugo Su destino No era morir Al separarlo De su protectora Perdió toda esperanza Sucumbió a la mácula Y los condenó a todos E hizo bien No, pero si tan solo Hubiese hablado con ella Habría sabido Que no estaba solo Habría vivido Y perdonado a millones Lo entiendes No vas a morir Estoy a tu lado Y voy a darte la vida Que mereces Una vida sin luchas ¿Quieres eso? Busquemos un hogar Creo que ellas no quieren ¿Qué pasa? Vámonos Rápido, rápido Correr Por la derecha Quieren que me vayan No conseguirán nada Guarda energías No te separes No Sube, sube, sube Sofía A tu izquierda La puerta ruta Sí Vamos, Hugo Este lugar No te atasques Están muy enfadadas Ignorarás Tu padre No se detienen Se está Se está derrumbando ¿Qué? Podemos lograrlo ¿Var? ¿Quién? Más o menos Las tenemos encima Sube, corre Eso, intento Vamos, vamos, vamos ¡Legaslo! ¡Legaslo! Ignórala, Hugo Respira ¡Tú, corre! ¿Dónde está Sofía? ¡Sofía! ¡Estoy aquí! ¿Ves alguna salida? ¡Aún nada! ¡No paréis! ¡Para! ¡No! ¿Qué? ¡Se acercan! ¡Son muchísimas! ¡Vamos, vamos! ¡Mis piernas! Sí, sí ¡Por fin! Creo que ¡Se viene abajo! ¡Policia! ¡Sigue con ello! ¡No miren atrás! ¡Malditos bichos! ¡Moríos ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo tampoco! ¡Tú sigue! ¡No se rinden! ¡Lanzada derecha! ¡Veo, Lu! ¡Sí! ¡Ves al exterior! ¡Ah! ¡No! ¡Usa todas tus puertas, Hugo! ¡Ya casi salimos! ¡Mal cuerpo! ¡Estás mal nacida! ¡Nos vamos de aquí! ¡Ah! 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 Dime quién quedado dentro! Estamos a salvo. ¿Todos bien? ¿Hugo? ¡Ha sido horrible! ¡Ah! Sí. Siento que vieras eso. La mácula te atrajo. Desde luego tiene mano con los niños. Le tuvieron encadenado. Sí, pero tú vivirás. Eso es lo importante. Eso no es lo más importante. Me da miedo que la gente sea tan mala. Me da miedo lo que me harán hacer. Tienes razón. Mira. Siempre habrá gente que haga cosas horribles. Así es el mundo. Pero tienes que confiar en tu propia bondad. Y en la de los demás. Todos los que te quieren. Y quieren que seas feliz. Los amigos. Como yo. Los amigos te hacen querer ser bueno, ¿verdad? Pero si dudas de ello, lo entenderé. Puedes confiar en mí. Confía en nosotras. Confío en vosotras. Encontraremos nuestro hogar. Marchémonos de aquí. Tenemos un barco que coger. Y un mar de ratas que cruzar primero. Ya no nos pararán. Todo es diferente.